Hoy es un gran día, hoy es un gran día para mí, desde luego, pero para meter en valor el trabajo realizado por Mariano y lo culminamos con esta exposición que deseo que tenga mucha audiencia, porque está hecho para ello. Entonces, antes de todo quisiera dar gracias a la familia, a los padres de Mariano que supieron inculcarle cualidades básicas que él ha tenido y guardado toda la vida. Dar gracias al Museo Etnológico, a Joan Segui que lo empezó con mucho amor y hoy a Don Paco Tamarit que ha seguido. Contar José Mariano es una carrera a la vez fácil y difícil porque ha sido un gran hombre, era una persona sencilla, sensible, algo tímida, pero que esta timidez pudo superarla frente a las adversidades que hubo, por supuesto, como hay en toda vida humana. Deciros también que se enculturó perfectamente con el pueblo de África que fue una simbiosis entre la persona y el pueblo, entre los enfermos y el médico, también con los niños porque lo atraían y hizo un papel muy muy bueno con las mujeres porque cuidándolas de las esterilidades que son más frecuentes en África que en Europa. Entonces, cuando la persona estaba curada o sea por intervención cirúrgica o por tratamiento y que concebía el retoño, pues la mamá le metía carcí a su pequeño en agradecimiento a Mariano y eso pues le llenaba de mucho orgullo y de satisfacción. ¿Qué hizo también? Me acuerdo que ayudó a seis jóvenes médicos españoles misioneros que vinieron a África, les pasó su experiencia, les permitió trabajar con él durante seis meses para adquirir las primeras prácticas porque luego estos médicos se iban cada uno en su misión y tenían una preparación. un poco más adecuación un poco más adecuada que viniendo de España que sí que tenían pero adaptada al sitio. ¿Qué deciros también? Pues yo pienso que lo ha amado muchísimo 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 a África y que él pudo realizarse como como médico pero también como persona que ha hecho ha trabajado hacía hasta 800 operaciones de cirugía mayores al año. él solo con un equipo de cuatro enfermeros que había preparado lo que también es una una buena bueno una buena labor simplemente no y que deciros más que ha sido ha sido todo. la gente es muy agradecida tuve la oportunidad de volver este año y veía como había aún gente que lo reconocía que lo lo agradecía y me lo demostraron. eso es una satisfacción humana muy muy grande y yo digo que pudo realizarse como persona como médico como como todo y un poco de aventura también un poco de aventura porque África es eso hay una adaptación una adaptación bueno de cada día y que puedo deciros más que espero que disfrutéis de todas las cosas que se compró poco a poco porque le gustaba el arte sí y como fueron tantos años cada vez había un poco más un poco más a tal punto que nos extrañamos nosotros mismos de haber reunido este pequeño patrimonio muy realista muy bonita supieron como compaginar formas colores intereses material y que vamos ha sido una muy buena iniciativa felicito 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 desde luego al todo el personal de alto y de bajo que han colaborado y que es el éxito que tenemos hoy día En 1916 Freud va escribir un llibre sobre els processos melancòlics un llibre que casualment es publicar tres días después de la mort de l'imperador francés josep que era un senyor que portaba a gobernar en 50 años l'imperi no cal recordar que en 1916 l'imperi estonguería estaba en guerra y l'estaba pregüent en ese llibre Freud analiza un concepto que anomenó el bucle melancòlic que diu quina es l'origen de la melancolia quina és l'origen i diu l'origen és la pèrdua en concret diu és la pèrdua de la pàtria en fi la pèrdua en general Per tant no era un valencià no era un congoleny no era un belga per tant este era el seu món este era la seva pàtria la seva pàtria perduda i recobrada en la mesura de lo posible Jo crec que si tinguera que fer ara l'exposició el primer que em vindria al cap és aquell vers d'estellers de demà serà una cançó que diu animal de records lent i trist animal ja no vius lent i trist animal ja no vius només recordes que visqueres en algun lloc en algun moment aproximadament que si té de memòria doncs efectivament la història de Carcís és la història d'un espai liminal en què ja no eres una persona encara no eres l'altre i estàs en aquest espai enmig jo crec que una manera d'entrar en aquest aspecte era la relació objecte al cap la col·lecció és un gruix d'objectes, el botant de 800 que com veig ja havia de tot, documentació, ibori, malaquita, fusta, olis, acrílics, coure i de més aquesta relació fetichista en l'objecte que és la pròpia de qualsevol tipus de col·leccionista i ens remetia directament a un element que museogràficament donava jo que era l'origen del museu el gabinet de curiositat, del Bunderkamera el gabinet de meravelles un lloc on s'acumulen en desordre o en un ordre que només qui l'ha fet coneix objectes que tenen valors tremendament desiguals i que estan allí simplement per la seva propria existència perquè són com són, sense més explicació d'ahí podríem tirar del fil i parlar, com Pierre Bourdieu de la distinció del que significa col·leccionar i de la simbolització social que significa tindre un Velázquez o tindre 70 ullals d'elefant o no tindre-los, el que connota però bueno, en tot cas, la reflexió última que nosaltres volíem fer sobre el tema dels objectes i l'home està en la frase de Jean Baudrillard que apareix en la base de la peana d'Ibori hi ha una frase de Jean Baudrillard en la que per a què dir-ho jo si ho diria immillorablement el que planteja és que fem una distinció entre els objectes en tant que aquesta distinció és moral la distinció entre l'Ibori i la Fusta no és el seu preu ni el seu res sinó que fem una traslació de les categories humanes de novel·lesa als objectes i jo crec que serà la reflexió antropològica última que nosaltres volíem fer al voltant de la reflexió home i objecte explicar aquesta exposició té tres parts una primera dedicada a la biografia de Carcí sobretot a través de la documentació aquesta segona, a més de la col·lecció en si mateix en aquest tot de gabinet de curiositats i intentar reflexar un poc com ell ho tenia en casa i de més aquesta part d'ací més dedicada a objectes més relacionats amb el món de la medicina i aquesta part que ja és olis, acrílics, coure si un últim detall que m'agradaria també explicar la presència dels dibuixos el recurs del dibuix l'hem triat per dos motius primer perquè com deia Paco este homenatge ja que l'he exposicat en un aire sixtis inevitablement ens va vindre al cap vida de color que és una col·lecció de cromos de temàtica exotista que es va fer en Espanya en 1965 en aquesta Espanya de jo soy aquel legrito de l'Àfrica tropical doncs si la mateixa filosofia es transpugava en els cromos bé, ens va aparèixer una manera interessant de fer-ho i després perquè hi ha una transversió que jo crec que és més de fondo el dibuix d'una tradició de coneixement científic des de la il·lustració i des d'abans que no deuria perdres i no és només una qüestió estètica sinó una qüestió de narració i de transmissió de coneixement científic i inclús sobretot en un moment en què el tema dels drets de les fotografies tant els drets de propietat com els intel·lectuals com els d'imatge està ficant-se cada vegada més difícil pot ser el recurs al dibuix acabar sent l'únic possible tampoc seria tan d'estrany ara i simplement acabarem amb els agraïments Òbviament una volta més a Maria Londero per aquest ja és de civisme jo crec que la paraula exacta és civisme de construcció de societat civil i d'europeïtat que significa donar i insistir en el detall donar esta col·lecció que té un valor crematístic important no ho oblidem i simplement gràcies per haver estat així Jo no vaig conèixer personalment el doctor Carcí el conec a través dels documents que tenim a la col·lecció i d'alguna entrevista, d'alguna conversa més o més llarga amb la seva dona, doña Maria Londero no el conec però, em sembla, intuís que ha de ser un home excepcional si mirem la seva biografia ben bé podríem escriure una novel·la i després fer una pel·lícula ahir hi ha de tot, hi ha aventura, hi ha emoció, hi ha acció hi ha també amor però sobretot el que hi ha és compromís amb una terra i treball per una gent el doctor Carcí era una d'aquelles persones absolutament compromesa en Àfrica en el Congo concretament i que va viure i va treballar contínuament en aquell territori estem parlant d'un valencià, d'un valencià que neix al Far del Patriarca que es treu la llicenciatura en Medicina en la Universitat de València i que posteriorment en Bèlgica treu l'especialitat de Medicina Tropical arriba al Congo en l'any 58 i ell, recent arribat, ja comença a viure el procés d'independència del Congo Posteriorment, en l'any 62, viu també de primera mà tot el que és la revolució muletista és evacuat per els soldats de l'ONU a Angola però ell els dos dies ja havia tornat a l'hospital una altra vegada en aquell moment jo crec que ja estava posseït per allò que diuen els antropòlegs el mal d'Àfrica aquesta malaltia que difícilment trobes l'antibiótica adequat si no estàs vivint en Àfrica Més tard el doctor Carcí es ve a València i veu que li fa falta algunes especialitats i s'especialitza en xinecologia i cirurgia general i exercica aquests treballs en diferents hospitals belgues No de què fer-ho malament perquè molts dels fills, molts dels xiquets i xiquetes a les que ells donen vida porten el seu nom per tant no ho faria malament Torna a València l'any 2001 ja per a jubilar-se i al poc de temps mor així en València Deia Deia Lo importante de esta exposición es que es una donación que llega al museo, un legado, que es todos los objetos recogidos de un valenciano que está en el Congo durante 30 o 40 años. Inicia su carrera profesional allí y cuando es mayor vuelve. Entonces la viuda dona todo ese material. Y eso es lo importante, esta exposición presenta esa donación que se le ha dado al museo. Lógicamente se habla del personaje, Carci, y cuál es su trayectoria y se presenta a la colección. En la medida que pasa a formar parte del museo de la colección quiere decir que está a disposición del público valenciano. Y se inicia el estudio y el trabajo sobre esa colección. Sí que no se intenta hablar ni del Congo, ni de la biografía de este hombre. Hay unas notas, lógicamente, sobre su vida, ni sobre el coloreanismo. No se pretende, simplemente presentamos un legado que nos dan. ¿Qué es lo que se ha hecho? Y esas pinceladas que os iba contando, de una manera provocar un diálogo, ver qué interés tienen esas piezas, por qué las guardamos. Entonces lo que fuimos buscando son pequeñas pinceladas que vienen a partir de los objetos. ¿Este objeto para qué servía o cómo se usaba o por qué se guarda? Pero sin una intención global de analizar la cultura vacuba o un determinado objeto. No hay. De hecho, el póster es como un álbum de cromos. Seguimos un poco esa idea de coetánea de vida y color, donde se dan pinceladas sobre temas. No se pretende profundizar, sino más provocar. Si alguien se interesa por algún aspecto concreto, pues ahí está la colección y puede servir para documentar. Pero se presenta el legado que nos han donado, se presenta ordenado, que se pueda ver un poco el volumen, la magnitud. Se agradece, lógicamente, a la persona que lo ha dicho. Y claro, el público en general está abierto. O sea, es una colección que forma parte de la Diputación de Valencia a partir de ahora. Y lo otro, lo he dicho, son pinceladas que también buscan una conexión, en plan curiosidades. Pero no hay discurso, no pretende tener un discurso cerrado ni sobre aquella cultura, ni el colonialismo, ni nada. Eso que no lo espere la gente, son pinceladas. A mí, de toda la colección, he dicho que nos fuimos no a los materiales, sino a lo que narran, la parte figurativa bien, pero lo que me dejó absolutamente así como asombrado fue descubrir toda la geometría, lo que llamaba geometría, que la antropología normalmente dice elemento ornamental. Ahondando un poco, un buen día nos damos cuenta, la chica que me ayuda, Sara Rech, y yo que estábamos todo el rato dibujando lo mismo. Estábamos dibujando lo mismo. Empezamos a indagar y entonces descubrimos que había una clave, que tenía una serie de códigos. Y de hecho, a través de otros, porque piezas como estas existen también en otra serie de museos, en Nueva York, en Londres, en Bélgica, y le llaman la tribu del paño o la tribu del signo. Descubrimos que las vanguardias del principio del siglo, Matisse, Paul Klee, Picasso, tenían muchos paños, yo sé que conocían las máscaras, que se ven en la de Moisés de Aviñón, pero no lo de los tejidos. Y a partir de los años 80 descubrimos otro material ya de matemáticos que entran a darse cuenta que hay una clave, que hay un lenguaje. Entonces, fue un descubrimiento, fue un viaje descubriendo, porque intuyes algo, vas encontrando documentación y al final lo hemos ido sintetizando. Digamos que ha sido la parte como más gratificante de autodescubrimiento. Bueno, al final hemos concluido, hemos hecho el camino que hemos descubierto el Mediterráneo, o sea, lo que hemos descubierto ya se sabía, pero nosotros llegamos haciéndolo y es una parte de un valor singular que tiene porque paño, como tal, solo hay uno, pero ese mismo tipo de signos se reproduce sobre el marfil, sobre la madera, es como nosotros la escritura. Tienes un sistema de escritura, pero luego lo puedes hacer sobre una lápida, bordado y tal, pero estás metiendo. Ellos no es texto, es otra forma de sintetizar, pero me gusta, es la tribu del signo, tiene una serie de signos. Ha sido la parte que más locura, porque tiene una aparente sencillez, pero juegan mucho con el juego fondo-figura y con sistemas de simetría que no estamos acostumbrados. Pero una vez lo pillas, ha sido lo que a mí personalmente más me ha llegado. ¡Gracias!